El cantante estadounidense The Country, John Prine, falleció a los 73 años por complicaciones a causa del COVID-19. Con 23 álbumes de estudio, Prine inició su carrera en la década de los 70 y con 50 años de trayectoria. Presentó grandes éxitos como Donald y Lydia, Sam Stone, Boring Me y Paradise. Su música fue grabada por artistas como Johnny Cash, John Fogarty, Miranda Lambert y R.E.M. Algunos de sus temas fueron tomados como de protesta, aunque otros estaban escritos desde el humor. En 1991 ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum Popular Contemporáneo por The Missing Years. En 2006 ganó otro Grammy por Fair and Square como Mejor Álbum Folk Contemporáneo. A comienzos de 1998 le fue diagnosticado un cáncer de células escamosas y se le operó extirpándole parte del cuello, lo que le dañó la lengua. En 2013 el cáncer lo invadió nuevamente, aunque ahora en el pulmón, por lo que le extirparon el pulmón izquierdo. Aunque su último álbum, The Tree of Forgiveness, fue lanzado en 2018, Prine también se dio la oportunidad de probar en la actuación con un papel en el filme Daddy and Dem, dirigida por Billy Bob Thornton.